No hay que poder luchar, no hay que poder luchar, no hay que poder luchar. La vida, la vida de la moneda, me diría que la gracia de hacer amor tu tiempo. ¡Vamos! 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 No sé, en tus ojos, no sé, en tu boca, que vos me abrisas tú, la risa te vuelveota. No sé si no me ayer, mi amor me he perdado, me siento y me he perdido, no alcanzo un texto de la flor, de todos en cuanto me acuerzo, para yo le pido olvidarte y al ser despierto canso a la que en la calle en tu barrio que cuando me besas viento y al ser despierto y amo el universo ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!